San Francisco, Guanabacoa, El Cerro, Los Sitios, Cuba Seguro Luis, Milcha, Dofón, Cuba, Cuba Esto es para que el ojo suma, pongas barro en la ventana Para que el fincha se escuche en el luma, para que el truco se escuche en la gana Esto es para que el ojo suma, pongas barro en la ventana Para que el fincha se escuche en el luma, para que el truco se escuche en la gana Toto K, DJ Daniel Play, que el fincha procura cuando yo nadie esté No sé si es que tú me entiendes, canto el rey de mi gays No vamos a ir a por Madrid, no sé si me digas what your name Eres el fincha en fin y no cambies el otro día Dale, le rígula y escasez, sube el pojo hume, y rompe la ampe Y no es para que el ojo suma, pongas barro en la ventana Para que el fincha se escuche en el luma, para que el truco se escuche en la gana Esto es para que el ojo suma, pongas barro en la ventana Para que el fincha se escuche en el luma, para que el truco se escuche en la gana No se escuche en el luma, para que el truco se escuche en el luma, para que el truco se escuche en la gana Esto es para que el ojo suma, pongas barro en la gana, para que el truco se escuche en la gana Esto es para que el ojo suma, pongas barro en la chain ¡Vamos! 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 Getrall, ¿what's up? Du ведь, hay que recogerlos con panas El Nietzsche no hay que medicarlas Los coll ganze no hay tanto ganas Estoy cumpliendo parkshala en Le музычas de De La Habana We're gonna get that money right now We're human That's how we roll What's up?